Hola locuras Ok, hoy vamos a hacer el 50 cosas sobre mí El 50 cosas sobre mí trata sobre contar 50 cosas sobre vos Aunque María es tan estúpida que solo se acordó 43 Empecemos perras 41 cosas sobre mí, 41 cosas sobre mí Compran explicit.com Mi nombre completo es María de Los Ángeles Aunque prefiero que me digan María o Mari Porque cuando me dicen María de Los Ángeles Se me viene a la mente algo como esto Un nombre demasiado angelical, demasiado cristiano I don't like it Tengo dos hermanas y un hermano Aileen Geraldine Y Juan Tengo un gato, tres gatas, dos perras y un perro Maldito gordo, maldito gordo Morita Hola Hola mi amor Chalo A día de hoy tengo dos tatuajes El primero que me hice es este Me arriesgué una bocha Tipo el primer tatuaje me lo hice en el pecho Y no saben lo que dolió Esta mierda Me lo hice por Game of Thrones Que es una serie de la cual soy muy fanática Y acá dice Y acá dice Que es lo que Daenerys Targaryen Le decía a Khal Drogo Es una historia de amor muy linda Quiere decir Mi sol y mis estrellas Y acá está el sol y las estrellas Y bueno me gustó mucho y soy muy fan Así que me lo tatué Y el otro es este Es un tatuaje Anderbub Quiere decir abajo de las bubis Aunque acá está tatuada la bubi Directamente Esta es Bastet Es una antigua diosa egipcia Es una diosa protectora de la familia Y del hogar Tipo es una diosa con cabeza de gato Pero cuando alguien amenaza a su familia Se pone re zarpada Y la cabeza de gato pasa a ser cabeza de leona Se pone en modo protectora Y hace mierda todo Eso está muy pro Mi uña del dedo chiquito del pie Es totalmente paforme Es extremadamente pequeña No entiendo por qué no tengo casi ni uña en el dedo meñique Y lo más raro de todo Es que toda mi familia Tiene la uña del dedo meñique del pie Igual Tengo mucha pasión por el arte Amo la música Amo cantar Me encanta pintar Me encanta bailar Soy muy dura para bailar Pero bailo igual Me encanta lo que es teatro Actuación De chica pintaba mucho Ahora no pinto casi nada Pero de chica pintaba una bocha Mi papá es muy serio Y mi mamá es todo lo contrario a serio Los amo Soy fanática de Dragon Ball La primera vez en mi vida Que vi Dragon Ball Fue Dragon Ball Z A los 6 años Porque mi hermano era muy fanático Y mi hermana más grande también Me acuerdo que pasábamos todas las noches Viendo Dragon Ball Z Pegados a la televisión Así Y yo super mega hiper enamorada de Goku Que fue mi primer fucking crash Sé que hay cosas que me faltan por ver Como películas Que están muy por ahí perdidas Pero me vi casi todo O sea vi Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Z Kai Y Dragon Ball Super No lo terminé Ok No me maten Que a mí no me gusta ver algo Cuando tengo la memoria muy choronga Me gusta refrescar los recuerdos Entonces antes de terminar de ver Dragon Ball Super Decidí refrescar mi memoria Y verme de cero Dragon Ball y Dragon Ball Z Me gusta muchísimo Usar ropa Que quizás las demás personas no usarían Aguante la voz de Ariana Grande De Rihanna De Sia Y de Bruno Mars Y de Bruno Mars Creo que tengo déficit de atención Posta lo creo muchísimo Y sé que si voy a un pinche psicólogo Me va a diagnosticar Que tengo pinche déficit de atención Lo sé, por eso no voy El déficit de atención es cuando te cuesta mucho Prestar atención en algo Porque tu cabeza se va a la verga Siempre me pasa que la gente me habla y yo estoy tipo Me cuesta mucho, mucho, mucho prestar atención No solo a las demás personas Sino a lo que hago yo Me gusta mucho jugar al Fortnite Este es mi skin favorito Tengo que admitirlo, me gusta mucho Me encanta el té y el mate cocido Ahora mismo estoy tomando un fucking mate cocido En una taza de King Kong No me pregunten por qué Me das a elegir entre una chocolatada O un mate cocido Y elijo esta shit mil veces Uso bastante las gorras para atrás Desde muy chica No sé, me gusta y me sienta cómodo Mi música favorita es el rap y el hip hop De la vieja escuela You know what I'm saying Snoop Dogg, 2Pac, Hood & Clang, SQ, 50 Cent, Wiz Khalifa, Eminem Y etcétera Y lo que es rap de ahora Me gusta mucho Cardi B Me gusta mucho como es ella Porque es graciosa Es muy graciosa Es un cabo de risa Me gustan las expresiones que tiene La verdad que es crack Odio el olor a gas Ya nafta Lo detesto con mi vida Es como... Tengo un lunar en el ojo Acá está, ¿verdad? Es ese Ese lunar Arre En el otro también tengo un lunar Arre Si me doy cuenta Tengo muchas Muchas Pecas Y cada año me salen más Todo por acá Bueno, en la nariz Tengo desde chiquita Y acá también Antes tenía tipo Solo acá Y ahora me empezó a salir Todo por acá Muero Muero por viajar A Japón Corea Egipto Y África Sueño con conocer A Messi Es mi ídolo En lo que es el fútbol Y también como persona Todo el mundo sabe Lo que él sufrió Para llegar a donde está Los tratamientos dolorosos Que tuvo que pasar Lo humilde que sigue siendo Y detesto Cuando lo insultan tanto Que la gente Sea tan mierda con él A un médico De los más profesionales Se le puede morir un paciente Porque hay cosas Que están fuera de tu alcance ¿Entienden? Y no por eso le vas a decir Que está haciendo su trabajo Como la mierda Y que es la peor persona Del puto mundo Y que no merece lo que tiene O lo que gana Amo todo lo kawaii Este es mi monedero Estos son mis guantes Tokio Acá es donde guardo Mis aritos Y todas esas cosas ¿Qué coño? Soy tímida Soy antisocial Soy gente Yo No me gusta mucho hablar No soy buena para entablar Conversaciones Y nuevas amistades Como que No Antisocial Toda la gente es estúpida Por ejemplo Me pasa cuando voy en un remis O en un taxi ¿Entienden? Es tipo Me subo acá solo para viajar No me interesa sacar una charla con vos I'm so sorry Pero no me interesa O cuando voy a una fiesta Soy la típica Que está sentada en un rincón Comiendo Ay pensé que eras más copada en persona Qué cara de culo ¿Por qué no hablas con los demás? Porque me chupa tres huevos No me gustan las golosinas Como muy Muy de vez en cuando Un chicle Pero por ejemplo Todos los caramelos y golosinas Que ustedes me regalan Todavía los tengo Porque no los comí Y lo demás que falta Es porque se lo comieron Entre mi vieja Y mis hermanas De chica Hice muchísimos Muchísimos castings Y no quedé en ninguno Igual Estos serán mis castings Hola mi nombre es María Tengo 12 años De cantar y bailar Desde muy chiquita canto Y Hice muchas muestras de canto Y ahora voy a cantar una canción Que se llama Who's Loving You De Michael Jackson Hola mi nombre es María Tengo 12 años Me encanta cantar y bailar Aprendo teatro Comedia musical y baile En la escuela de modelos Anamá Model Con razón nadie me elegía Nací el 12 de febrero Del 2000 antes de Cristo Por eso es que soy una pinche santa Mis actores favoritos Que me marcaron mucho Y los amo con mi vida Son Jim Carrey Adam Sandler Y Ben Stiller Putos crack de la comedia No me gusta mucho Salir de fiesta Salir de joda Boliche Punchy punchy No Si me gusta ponerme un toque en pedo Alegre Pero con mis amigos Tipo en mi casa Tomando una birra Chill Escuchando música tranqui Mirando al techo Soy una persona Que tiene bastante paciencia De esas personas Que si pasa algo Bueno Hablemoslo Solucionemos los problemas Hablando ¿No? Pero cuando alguien me bardea O bardea A mi familia O a mis amigos O mis seres queridos Ahora banca los trapos Porque estás muerta Si me das a elegir Entre el verano Y el invierno Elijo toda mi fucking vida El invierno Me suenan los huesos Todo el puto tiempo Mi animal favorito Es la cabra Son animales que me identifican mucho Por su locura Por su manera en la que van saltando Todo el tiempo Y les chupa todo un huevo Y se chocan todo Y son brutas El verano pasado Por primera vez en mi vida Me clavé un puto cactus En el brazo Me dolió parecido A la vez que me picó una avispa Es un cactus Que no parece cactus A simple vista Pero es un cactus Y yo ni sabía Entonces iba caminando Y me lo choqué con el hombro Y cuando miro Tenía como 50 espinas No jodo 50 o 40 espinas Clavadas en el brazo Estuve un tiempo largo Sacándome las espinas Con una pincita Ay no No sabes lo que dolió Odio con mi vida Las matemáticas Jamás me gustaron Jamás fui buena en ello Y jamás lo voy a hacer Desde que tengo 14 años Me teñí el pelo De 8 colores diferentes No miro televisión Hace como un año Solo miro Netflix Y la mayoría de veces Que miro Netflix Lo miro en mi computadora En estos momentos Estoy enferma Por eso mi voz Suena así De congestionada Amo Con locura A los gatos Aunque creo que eso No es una novedad Y yo es la cosa más hermosa Yo es la cosa más hermosa La concha de tu madre Tuve una época de mi vida En la que me desmayaba Y duró como unos 5 meses Me desmayaba cuando experimentaba emociones muy fuertes Que me causaban mucha adrenalina en el cuerpo Como nervios o miedo Cuando me bajaba la presión Y pa La quedaba Me desmayaba ahí nomás Sea donde sea que esté Por suerte Siempre me desmayé O en la cama O en un sillón O en el piso Pero de estar sentada en la cama Al piso Que no es una altura tan grande O de estar sentada en el inodoro Al piso Si me desmayé Mientras me daban el inodoro También Creo en los aliens Y en las sirenas Al 100% real No fake Tengo una gran obsesión Con los aliens Y las sirenas Busco todo el tiempo Documentales Gente que vio aliens Y da tipo su testimonio O reportajes O lo que sea Los busco todo el tiempo Y quedo como en shock No soy atea Ni tampoco soy religiosa Así cristiana Y eso En realidad no sé Que carajo soy Pero la cuestión es que no creo En el dios que creen todos Simplemente creo que el dios En el que creen todos En vez de ser un dios Tipo una persona Es un fucking alien Realmente creo eso Por todas las fucking pruebas que hay La pirámide de Egipto Es imposible Por lógica Imposible Ya hicieron estudios Y todo Es imposible Que la hayan construido Personas Eso es alguien Que un puto alien Decidió poner ahí Hizo pla Como Thanos Y apareció una pirámide Y que nos están ayudando Creo que las pirámides Las pusieron para ayudarnos No sé en qué Como para ayudarnos A evolucionar Bajan cada tanto A ver como evolucionamos Creo yo Y cada vez que nos ven Deben decir Son unos pendejos No evolucionaron Un carajo Soy un padre Que no está orgulloso Y vuelven a su universo Y es por eso Que alguna vez al año Le hago tributo A mis padres aliens Lo siento País La ciudad Cómo La ciudad Quase La ciudad La ciudad Cu cherche